La Comisión de Constitución del Senado recibió a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien detalló las razones del Ejecutivo para proponer a José Morales como Fiscal Nacional. El actual fiscal regional metropolitano Centro Norte agradeció la instancia donde expuso sobre la criminalidad del país y presentó su plan de trabajo ante los senadores. Asimismo, valoro esta instancia ante el Senado de la República, me parece que es una instancia republicana donde se pueden discutir los temas que nos interesan como país, en particular lo relacionado al crimen organizado y por supuesto además quien aspira a liderar el Ministerio Público, que es la institución que está a cargo de la persecución penal, debe ser capaz de responder ante los señores senadores y de cara a todos los chilenos respecto de todos los aspectos que sean de consulta y que sean de interés público. En tanto, desde la oposición, el jefe de bancada de los senadores UDI, Iván Moreira, valoró la exposición y comprometió su apoyo para la votación del próximo miércoles. Nosotros como bancada de la UDI que vamos a acoger la nominación del presidente Boric en orden a designar como fiscal nacional al señor fiscal Morales. Y le hemos dicho hoy día al fiscal Morales la necesidad de que todo su planteamiento, todo lo que él ha sostenido, todo lo que va a hacer, se haga durante todos estos años. El presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Economía Nicolás Grau, inauguró la Semana de la PYME en 2022 y promulgó la Ley de Alivio a la Deuda Tributaria MIPIMES y FOGAPE Chile Apoya. El mandatario destacó que el 98,6% de las empresas en nuestro país son MIPIMES, sin embargo, solo concentran el 14% de las ventas. Además, valoró la participación política transversal para lograr acuerdos a favor del país. Acá se puede ver que cuando hacemos cosas transversales políticamente, en donde están las diferentes representaciones de la política chilena, nos podemos poner de acuerdo y sacamos cosas buenas para el país. Y eso es tremendamente valioso. Cuando logramos establecer que hay un norte común por sobre las diferencias pequeñas que podamos tener, logramos sacar las cuestiones adelante y se ven beneficiados las personas de carne y hueso a lo largo y ancho de Chile, desde Arica a Magallanes. Y eso es algo que la política puede ser virtuosa y tenemos que defenderlo más. Una nueva versión de la encuesta ACADEM correspondiente a la cuarta semana de noviembre reveló que el 71% cree que es poco o nada probable que el Congreso llegue a un acuerdo constitucional antes de fin de año. Además, el 53% piensa que si se acuerda la necesidad de tener expertos en una convención constituyente, deberían elegirse a través de elecciones. El 20% cree que lo debe hacer el Congreso. El 17% prefiere un consejo de distintas autoridades del país nombrado por el Congreso. Y el 8% que los escoja el gobierno. A su vez, el 62% cree que en caso de tener una nueva convención, su trabajo para alcanzar una nueva propuesta constitucional no debería durar más de seis meses. Y el 44% prefiere que este organismo sea más pequeño y no esté conformado por más de 100 personas. Incluso el 38% apoya que se replica el Senado con 50 constituyentes. Respecto a la aprobación del presidente Gabriel Boric, obtiene el 29%, mientras que el 63% desaprueba su gestión. Finalmente, el 72% de los encuestados cree que Chile va por mal camino. El registró más alto desde que asumiera el presidente Boric en marzo, completando un alza de 35 puntos en lo que va de su gobierno. China registró protestas y vigilias en las principales ciudades del país en contra de la política de cero COVID, tras la indignación que causó la muerte de 10 personas en un edificio aparentemente confinado de la ciudad de Urumqi. Durante las manifestaciones resultaron detenidos un número indeterminado de personas y al menos dos corresponsales de medios occidentales. ¡Suscríbete al canal!